Hola, martes segundo día de YouTube, ayer se abrieron las puertas para que la gente ingresara a las 12 del día y estuvo ingresando gente hasta las 8 de la noche al principio estaba desocupado pero ya está lleno, las carpas están llenas y ahorita a las 11 de la mañana comienzan las conferencias hay conferencias en el área de desarrollo, de robótica, es el mundo de desarrollo, creación, eso es como diseño ¿Qué más les digo? Estoy hinchado porque acabo de despertar, estaba durmiendo ¿Me regalas una toma? Gracias ¿Cómo te llamas? Paloma ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno